Un conductor de 39 años resultó rido grave en una colisión entre un turismo y un camión en la Nacional 120 a su paso por Noguera de Ramuín. El siniestro se produjo en el kilómetro 552, cerca de Ospeares. Los bomberos de la ciudad tuvieron que escarcelar al lesionado, cuyo vehículo quedó destrozado. Otra persona que conducía el camión, un ciudadano polaco de 44 años, resultó ileso. A pesar de la parodosidad del accidente, la vía no tuvo que ser cortada al tráfico.